Bueno, Rosana, aquí tenemos el poder gallego, masturiano-gallego, ¿no? El caso de Eduardo Fernández de Uriña, el caso de Villaito es que si es un poco más gallego, no sé, nace en Argentina. Bueno, allí estaba la primera provincia, ¿no? Y la primera ciudad, porque Buenos Aires tenía 300.000 gallegos en otros tiempos, en otros... Sí, ahora ya... Cuando Buenos Aires todavía era la capital de un gran país. Cuando Buenos Aires eran buenos. Exacto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tengo ganas de ver qué tiene, porque siempre, los fines de semana, es una época de plétora de memeces, o sea, por alguna razón, el político se suelta. Sí, porque están más relajados, quizá piensan que la gente está en otra cosa y que no les escuchan. Además se disfrazan como de... Yo recuerdo, eso era del PP, siempre iban del Oden y todos, verde musgo y un marrón más o menos de cacería. Luego se puso de moda el chaleco, ¿te acuerdas? También, luego el fachaleco también, sí. Pero ahora no, ahora están ya... Es que hace frío, oye, hace ya frío, frío. Van embutidos, pero embutidos de contractés. Dicen, vamos a ver, ¿qué os cuesta llevar corbata? Si lleváis corbata en el Parlamento. Pues nunca, los fines de semana nunca llevan corbata. ¿Eso por qué, viejito? No lo sé, es una tendencia como otra cualquiera. Yo creo que es tan digno llevar la corbata como no llevarla, pero... Por supuesto, pero si la llevas habitualmente, decía Evita Perón, yo me he visto para mis pobres. No, pero mira, Feijó ha recuperado el cuello alto, que estaba como un poco abandonado por parte de los hombres y que puede quedar muy elegante. A mí me gusta. Sí, con beca y no te vas a poner el corbata. Es que tiene el cuello alto, tienes que tener el cuello trabajado, ¿eh? Sí, hay que tener... Él se lo puede permitir porque está delgado y, bueno, y se lo puede permitir efectivamente. El cuello alto tiene sus inconvenientes, ¿eh? Sí, sí, sí. No sabemos los que lo ponemos. Sí, nos queda mal. Bueno, pues yo ardo, ardo en deseos de ir a la República de los Tontos, pero antes ya tenemos, atención, ya tenemos la cesta de Navidad. Está terminando. Yo ya lo estaba echando de menos ya, ¿eh? Quedan más de 200, están vendidos. Un éxito, ¿no? Sí, como todo. Y ahora en la cesta, luego no se quejen, ¿eh? ¿Qué tiene la cesta del 22? Bueno, lo primero más mantenido el precio, 290 euros con IVA y gastos de envío, todo incluido. Y si es socio del Club Libertad Digital, que eso es fundamental, y con el año que no se espera más, bueno, pues, 275 euros. Jamón ibérico de Guijuelo, 7, 7 kilos y medio de tu jamón directo. Botella de vino tinto aljibes, un clásico. El Cava Riojano Baker, el Bruchardonnay. Una botella de vermú de garnacha artesano de bodegas Escudero. El vermú que está tan de moda ahora. Sí, es de vermú. Qué maravilla. De moda el vermú. El tardeo, el vermú. Tres latas de anchoas del Cantábrico Fetén. Sardinillas en aceite de oliva. Mejillones en escabecha de conservas de Santoña. Una tableta de torrón artesanal clásico de Gijones y la torta imperial de Primitivo Rovira e hijos. Un saquito de lentejas de la armuña. ¡Oh, qué maravilla! De los bumbres montes. Porque unas lentejicas para el invierno. ¡Oh, qué ricos! Y, además, una cuña de queso de oveja curado con trufa. Ya no es queso, eso es ambrosía. De Vegas o Tuélamos. Y, además, y este es un regalo muy bueno, un cuchillo jamonero de la marca Kutin, que es la mejor marca del mundo, y una tarjeta de regalo de 15 euros para compras superiores a 100 euros en la tienda de Libertad Digital. Está fenomenal. Fenomenal. Fantástico. Más por menos es casi imposible. Es imbatible. Bueno, 984-10-28. 984-10-28. Cuando se acabe, se acabó. O sea, que mejor empezar ahora. Oye, a mí se me ha abierto ya el apetito, así que creo que... A mí me encanta lo de las lentejas. Sí. Hombre, es un detallazo. El queso, el quesito, sí. El queso tiene... Sabes que, además, las lentejas son las uvas en Italia. Sí, sí, sí. En Italia comen lentejas. No sé muy bien por qué. No sé. Pero les gustan las lentejas en Nochevieja. Si no toman lentejas, mal año. Y como son los que inventaron la, no sé, la yetatura y toda clase de supersticiones, la superstición es supersticione. Es un italianismo, en fin. Bueno, vamos a ver cómo está la República de los Tontos. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Bienvenido y recuperado para el mundo de la salud. Bien, ayer fue 20N, fecha privilegiada para conmemorar obituarios. Se cumplían 47 años de la muerte del dictador, 86 del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, otros tantos de la muerte de Buenaventura Durruti y 11 años del óbito de Javier Pradera, además de un par de asesinatos del GAL. Lo de Franco no ha tenido reflejo en la prensa escrita, pese a la matraca que van dando desde hace semanas y semanas. Eso es que no estaba previsto en el gobierno. Patapam no sabe cuándo murió Franco. Eso es. Piensa que está vivo. Como para ellos está vivo, claro, no muere. Claro. Don Pelayo y Franco, los dos. Sí, yo creo que se les aparece a Patapam, se les aparece por las noches. Entonces luego se lanza a la nevera y luego se pone como se pone, claro. Bueno, has dicho un par de veces, Federico, que Sánchez tiene 22 tontos en el gobierno porque son comunistas y me has recordado lo que decía el gran Sazatornil a Juanito Navarro en El Hijo del Cura. ¿Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? Una frase a tener en cuenta. ¿Qué tiempos? Y en aquella época conocimos comunistas que no eran tontos y hasta no eran malos. Es cierto, es cierto. Porque los hubo, los hubo. Ya no queda ninguno, pero... Bien. Javier Urquizu nos trae el idiotoscopio, un invento del profesor Tornasol, mezcla de radar y periscopio. Su primer detectado ha sido Alberto Garzón y copia tres expresiones suyas cumbre. Vivimos en una dictadura y es moralmente obligatorio actuar para derrocarla, dijo el 27 de septiembre de 2011. De acuerdo. Esto es el año pasado, ¿no? No, esto lo dice... Ah, no, no. Esto es en 2011. Muy bien, pero vale para ahora. Eso es eterno. Sí, sí. La condena a Baltonic es un gravísimo atentado contra la libertad de expresión, el 20 de febrero de 2018. Y la mejor de todas. Cuba, se refiere a la Cuba de Fidel Castro, naturalmente, llevó la bandera de los derechos humanos a todos los rincones del mundo, 26 de noviembre de 2016. Bueno, de hecho, hay tres millones de cubanos que no hablan más que hablar de los derechos humanos por todo el mundo. Increíble. Claro. Eso es verdad. Sí, eso es un coloratorio, es verdad. Lo demás es la dictadura comunista. Así es. Es verdad. Frente a las acusaciones contra los jueces por chivalse, por ejemplo, la de Juan Carlos Monedero, que según él hay jueces que llaman a abogados de violadores para decir que recurran la ley del solo sí es sí, impulsada por la ministra Irene Montero, para intentar construir un escándalo social. A los abogados de los condenados para que recurran, les avisan. Fernando Garé ha ejercido el sentido común en un tuit. Los jueces malvados no avisan a los abogados para que recurran. Lo que hacen es cumplir con la obligación de revisar de oficio casos relacionados y dirigirse a las partes para que fijen posición. Con prioridad para casos con presos. Los abogados ejercen el derecho constitucional de defensa. Así es. La analfabeta jurídica Irene Montero y su mentor Pablo Manuel Iglesias Turrión han sido los primeros en dolerse por la muerte de Ebe de Bonafini, la líder de las Madres de la Plaza de Mayo. Y lo han hecho con las mismas palabras, dignidad y memoria, dicen los dos. Y la despiden con las mismas palabras, hasta siempre, compañera. La escritora y disidente cubana Zoe Valdés recuerda que brindó con champán cuando tumbaron las torres gemelas y ella prometía hacer lo mismo con carácter inmediato. Lo último que dejó dicho Ebe de Bonafini es que había que acabar con esas, como dijo de los jueces, como les llamó, la mierda de jueces. Entonces, la última frase de Ebe de Bonafini es, a por el golpe de Estado, esta es una comunista defendida a la ETA, lo peor de lo peor siempre, siempre. No hay más que verla, era el mal, era el mal abotinchado. Bueno, pues lo último que dijo, hay que hacer una pueblada para acabar con estos jueces de mierda. Esta es Ebe de Bonafini, cosa en la que seguro que están de acuerdo la gallinita y el gallo de morón. Lo increíble es que en España nos gobiernen estos señores. Claro, es que son los que no gobiernan, mandan, mandan, que es peor. Es que es peor mandar que gobernar. Mandarte pueden mandar a la mierda, que es lo que están, y gobernar es otra cosa. Y luego la narrativa radical de la irresponsabilidad, ¿no? Parece que nada es culpa de ellos, ¿no? Se dedican a la política, a conspirar, a intoxicar el entorno, y luego se irresponsabilizan de todo cuando el efecto de la norma, pues, era algo ya sabido de tiempo. Mira que se dijo por una vez, toda la oposición, excepto Ciudadanos, porque es que Ciudadanos aún no era de Ciudadanos. Ciudadanos ha votado como Teruel Alpiste, ojo que Teruel Alpiste se va a quedar con Aragón, ¿eh? En la encuesta que sale hoy, luego te pregunto por la del debate del fin de semana, pero en la encuesta de hoy que hemos visto, es que le llaman ahora Aragón Existe. Este es el guitarte que se ha puesto también, parece la... está como la patapam, se ha puesto desde que ha llegado a Madrid, claro, no sale de los mejores restaurantes, es el tío, no se la ha visto tan gorda en la vida. Pero el tío, claro, con esto de protestar que mal estamos en los pueblos, pues, oye, que araña un diputado en Teruel, otro en Huesca, dos en Zaragoza, y adiós gobierno. O sea, que ahí el que va a mandar es él, simplemente por mandar, porque lo que es gobernar, olvídate. En fin, estamos muy mal. Bueno, pero sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos. Antonio Papel, como no, hace podio por partida doble. Se nota que a este hombre le cunden mucho los fines de semana. El primero, este país ha mostrado gran intuición e inteligencia en la etapa democrática. Ahora, las encuestas del CIS empiezan a acreditar que los ciudadanos ponen a cada cual en su sitio. La segunda, también del CIS. Papel debe ser el único español que se cree en las encuestas del CIS. Porque en Tezanos, no, estoy seguro. Sobre todo después de su éxito en Madrid, ¿te acuerdas? En Madrid ganará la izquierda. Empatarán, pero por un escaño ganará la izquierda. Esto fue hace dos años, ¿eh? Y Ayuso sacó más escaños que toda la izquierda. Exacto. Sí, sí, no, un éxito enorme. Bueno, pues la segunda de Papel... Andalucía es verdad, también. También. Bien, me temo que esta encuesta del CIS, la más profesional y mejor elaborada, dice, coincide con las internas de los principales partidos. Por eso el nerviosismo, las descalificaciones, los insultos, fin, no digo más. Pero Antonio nunca fue muy brillante, yo lo tuve de segundo. Pero, si es los principales partidos, ¿por qué tienen que descalificarse? Claro. Salvo que los principales partidos sean solo dos. El PSOE y Podemos. Sí, sí. Bueno, y más Madrid, que también votó la ley del sí es sí. MEMA, el partido de MEMA y Errejón, votaron la ley del sí es sí, la suelta de violadores. Sí, sí, sí. La ha apoyado Errejóncín. Ajá. Sí, sí. Claro. Bien, Oscar Guisado, que es un guiso que al parecer se ha encallado y ha quedado un poco duro a juzgar por su tuit. El ataque mediático que está sufriendo mi compañera Irene Montero, una vez más, es indignante. El temor que le tienen las élites demuestra que lo está haciendo muy bien, siempre a tu lado. Que es maravilloso. Que raligar. Increíble. Pero sobre todo el insulto que supone a la inteligencia del común de los ciudadanos, una cosa tan obvia. Es que ahora venía a decir que son las élites las que están contra Irene Montero. Más si son las élites, sean cuatro gatos. Y luego la actitud de la personaje, dando órdenes al Poder Judicial y toda su recua de... Claro, o sea, dando órdenes al Poder Judicial como objeto de capturar el Poder Judicial. Y la jueza Rosel, diciéndole a los medios de comunicación que no informen de la liberación de los... De los nuevos casos, sí. Claro, con eso no hay problema. Claro, no existen entonces ya. No, pero es que son desechos de tienta, ¿eh? La jueza Rosel, y acordaros que ya les decía a los guardias civiles del aeropuerto, usted no sabe con quién está hablando. Varios escándalos, se llamaban Piqué aeropuertos. Es que ahí se ve el autoritarismo que lleva esa gente dentro. El autoritarismo, la rabia, el odio... Primero son así y después buscan el partido en el que expresan. Es decir, gran parte de estos personajes tienen esa, a veces patología, otras veces, digamos, carácter tendencioso, y después buscan la expresión política que más se adecua a esa personalidad arrogante, dictatorial, en fin, vehemente, soberbia... Y además, sobre todo, sin esfuerzo y sin leer. No leer nada, bajo ningún concepto. O sea, nunca ha habido tanto analfabeto en el Consejo de Ministros. Es que solo hacen política, solo conspiran, solo se preocupan de purgar, de decapitar, de promover al amigo. No se preocupan de política pública, ni de nada técnico. Y pasa lo que pasa. Sí. Pues mira, Federico, esta va por ti, de nuestra Rosa Villacastín. Hombre. Por sus insultos les conoceréis. Llamar analfabetos a los 22 ministros del gobierno, retrata a quienes lo hacen. No digo más. Sí, sí, vamos, yo he quedado divinamente, porque son analfabetos, Rosa. Como tú bien sabes. Porque ella era la que llevaba, era de prensa de Fraga. Yo la conocí cuando llevaba prensa de Fraga. Cantadora, además, Rosa, muy simpática y tal. Pero, pero vamos, es que Fraga sí, tenía lecturas. Y evidentemente, al lado de Fraga son analfabetos funcionales. Hombre. A mí me puso una demanda, la lerda, la lerda mayor del reino, que es la marquesa de Galapagar, porque le llamé analfabeta funcional. Es tan analfabeta que no sabe que sea analfabeto funcional no es el analfabeto. Es aquel que, aunque sabe leer y escribir, no lo usa. Y la jueza que lo sabía rechazó la... Pero me la puso, ¿eh? Me denunció la petarda en lugar de hacer un bachillerato como Dios manda. El capitán hace suya en mi blog una frase que se aplicaba a Clement Attil, el primer ministro británico que sucedía a Churchill, con Pachi López en el papel de Attil y el congreso como el 10 de Downing Street. Frente al congreso de los diputados, para un taxi vacío y de él se baja Pachi López. Bueno, baja nadie. Está muy bien que el taxi estaba vacío. Sí, sí, está muy bien vertido lo del taxi vacío. Sí, sí. Pero es un vacío peligroso, ¿eh? Porque tú fíjate el tío que dice que esto se arregla con otra ley. O sea, que va a hacer una ley para unas personas a las que una ley ha favorecido. Es un... Pero qué tonto es. Y pensar que lo votó el PP para Lendakari. Sí, es... ¿Así es? Hombre, es que los dos momentos... Cambio de nada, por tontos. Pero es que los dos momentos en que Pachi López superó su nivel de incompetencia fueron propiciados por el PC. Una en 2009 cuando le hizo Lendakari y otra cuando le hizo presidente del congreso de los diputados. También. En fin. Bueno, pues Gulliver también en mi blog nos ha dejado un ovillejo para rematar. Irene, yo sí les creo, lo titula. Lo del sí es sí quien sostiene. Irene. ¿Quién previó un barullo así? Yo sí. Si ven en yo les caqueo, les creo. A aquellos que en arameo argumentan sus razones y a tu norma le dan nones, Irene. Yo sí les creo. Ay, señor. La verdad es que me dice Rosana que es de la semana pasada, pero me ha gustado tanto. Pero tanto. Es que Clara Serra... Lo de las hermanas Serra, yo reconozco la... Clara Serra publicó un hilo muy completo al hilo de la sentencia. Pero lo mejor es que sale y se aserra. Esa es la hermana. Que es la menos favorecida intelectualmente de las hermanas. De las dos, sí. Y dice, en el estilo, pues del guisado este crudo. Dice, hay una ola reaccionaria de los jueces contra los avances feministas. Esta vez pretenden avanzar incumpliendo la ley. Bueno, y le contesta su hermana Clara. La gravedad es aún mayor cuando el ministerio, en lugar de recular, recapacitar y decidir mejorar el texto legal, emprende una huida hacia adelante que pasa por acusar a los jueces de no saber aplicar la ley. Toma, Isabelita, para que vuelvas. Hay que ver. Tiene, pero hombre, es que es tan de sentido común. Ahora, a mí lo que me asombra es que hay tres jueces. Tres jueces, ¿eh? Margarita Robles, Marlaska Marlasquete y Pilar Llop, que no ha dicho ni pío. Lleva callada como una tumba egipcia. Intentando enterarse de lo que habla la gente. La excusa de que tiene COVID lleva sin hablar desde la semana pasada. Pero, perdona, la gente. Yo recuerdo cuando Ayuso cogió el COVID, que trabajaba en casa y se comunicaba por... Es la ministra de Justicia. Es la ministra de Justicia. Es la ministra de Justicia. Hoy, por cierto, Clara Serra, Paloma Uri, a Noemi Parra y Cristina Garay Zaval, que son diferentes profesoras en el ámbito del derecho y también en la lucha de los feminismos, publican una tribuna en el diario El País, solo sí es sí, los árboles y el bosque, y básicamente vienen a desarrollar la idea que Clara Serra desarrollaba en ese larguísimo tuit, que es que este debate lo único que está desarrollando, digamos, es la idea que todo el mundo, bueno, pensaba, pero que quieren evitar algunas feministas, que es precisamente llevar al ámbito, no llevar al ámbito punitivo, es decir, de las penas, de la cantidad de penas, este tipo de delitos. Ellas entienden que hay que buscar otras alternativas para evitar este tipo de delitos sexuales. Sí, por ejemplo, bueno, el problema de Clara Serra es que cuando se mete con su hermana está bien, pero luego acaba naufragando en la memez de Judith Butler. Pero esto es lo que Ada Colau ha desarrollado prácticamente, que es que llega, por ejemplo, un señor del norte de África, no voy a entrar en países para que no se diga, que a lo mejor maltrata a su señora, y entonces para el nuevo masculinismo, entonces le dan un huevo, tú sabes eso, Santi, le dan un huevo para que se lo lleve a casa, y entonces entienda, viendo el huevo, que lo que va a hacer es podrirse en casa, supongo, no sé, que ahí va a entender lo que es la vida y va a respetar más a la mujer, con el huevo. Con el huevo. Un huevo es un huevo... Un huevo, un huevo, un huevo de una gallina. Un huevo de una gallina, que por supuesto lo primero que va a hacer el moro es coerse a verse. Vamos, yo lo primero que haría, además si está fresco, un huevo fresco, los que venimos del monte, eso es ideal para la voz, me viene divinamente. Pero tú crees que eso es normal, las cosas que se le ocurren. Así está Barcelona, la decadencia más absoluta. Sí señor, sí señor. Bueno, es la ciudad que ha protagonizado la decadencia más espectacular de toda Europa en los últimos 10 años. Ni nada policía. Ahora la gente ya no quiere ir allí a nada. En cierto sentido es lo que cuentan estos dos policías, ¿no? José Mavallejo y Samuel Vázquez en el libro este, que no sé por qué le han puesto el título en inglés de Don't Fuck the Police, que cuentan cómo degenera Barcelona. ¿Y cómo esas políticas sociales...? Anda, yo he tirado ese libro porque estoy harto de que me manden libros con el título en inglés. Son policías españoles. Son policías españoles y hablan del modelo policial español. Bueno, lo tengo en la bolsa de la basura. Habla del modelo policial. No, no, pero a mí que me publiquen en español. O sea, ya está bien o bien. El título en español. Pero la cosa es que es interesante porque dicen que las políticas sociales de esa naturaleza en realidad nunca van a resolver el problema. Claro que no. O sea, que todo tiene límite y que al final hay que preocuparse de los operativos y de todo para cuestiones de seguridad y no solo de políticas sociales. Pero es que además lo que Clarita y compañía, lo que se empeñan es lo de odia el delito pero compadece al delincuente. No, yo no compadezco al delincuente. Yo al delincuente lo odio y quiero que pague por sus delitos. Esa mamarrachada, que es una mamarrachada. ¿La ley está para castigar? No, porque la ley tiene una parte que se llama la parte coactiva positiva. Es decir, te coacciona positivamente en el sentido de que protege a la mayoría frente al delincuente. Mira cómo en Hacienda esas leyes se cumplen. Y en cambio en las violaciones no. Porque estas señoras quieren como... O sea, no, alguna... Yo estaría encantado de que me regenerasen. Pero vamos a ver, pero vamos a ver que son violadores. Que además en cuanto salen, que ya ha pasado una vez. Cuando lo recordaba Santi González precisamente hace un par de días en El Mundo. Cuando la doctrina Parot, para sacar Etarra, sacaron a todos los violadores. ¿Qué hicieron? Volver a violar todos, sin excepción. Violadores y pederastas. Lo hemos visto recientemente con el lamentable suceso de Logroño, ¿no? En donde un pederasta ha puesto en libertad que ya había asesinado además a una agente inmobiliaria en un crimen horroroso en Logroño. Volvió otra vez a matar en esta ocasión a un niño muy pequeño en Arnedo, ¿no? Entonces esto se ha visto. Pero es que esto se sabe, se sabe. O sea, el asesino que tiene esa compulsión sexual para asesinar, cuyo placer es el poder de quitarle la vida a otro, que no es el sexo, que estas tías no lo entienden. Es el poder de quitar la vida a otro. Bueno, es que lo vuelven a hacer porque es más fuerte que ellos. En Francia acaban de asesinar a una niña española de 14 años, un delincuente sexual que cuando ha sido detenido, que ya tenía antecedentes también, y que cuando ha sido detenido simplemente les ha llevado a encontrar el cadáver de esta niña, se llama Vanessa, llevaba menos de un año con sus padres en Francia, y dijo que su motivación era simple y llanamente sexual, que escogió a Vanessa como podía haber escogido a otra niña a la puerta de un colegio. ¿Son así? Sí. Bueno, es que actúan. Y esto, a ver, el cuarteto, este Cedrón, ¿qué quieren? Que no sea punitivo. Vamos a ver, punir, que es castigar, claro que hay que castigar. Estas son Fucolt, que es uno de los tíos más siniestros que ha habido. Y siniestros, y siniestros, y siniestros sí era. Y Budol, pederasta. Sí, sí, siniestros sí era. Y Budol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte, o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Y Budol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También y Budol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor y Budol. Tenía que ser de Kern-Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Bueno, ¿a quién le mandamos Caledonia? Bueno, pues hoy les podemos mandar a Caledonia, no sé si alguna de las hermanas Serra, quizá para que haya una separación. No, 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 no. Porque si ya resulta que no hay que reprimir a los violadores. A la ministra Pilar, yo tampoco para que acabe de recuperarse. Tampoco, bueno, pues nada, nada. Es que no hay forma. En fin, a Inés Arrimadas, para que se le aclaren las ideas. Mira, a lo mejor. Vale, bueno. Yo creo que lo que le falta es Caledonia. Sí, Caledonia. Y entonces ya se olvidará de Ciudadanos. Bueno, sabes que... Pero cuando ella entró, ya estaba Ciudadanos. El sentido de la birra. Es el título del podcast donde ha hecho esas declaraciones, el sentido de la birra. Es el nombre del programa, el podcast donde ha dado esas declaraciones. Pues a lo mejor es eso. Y Ricardo Monge es el, bueno, pues el bloguero. Monge que hace cerveza. Bueno, es clásico de la edad media. Porque él ha entrevistado y donde ha dicho eso, aquello de que entraron muchos en Ciudadanos que no eran de Ciudadanos. Bueno, eso suele pasar. Cuando la gente entra en un partido es porque no es de ese partido. Claro. Pero se quiere entregar a ese partido, ¿no? Que eso también... Creo que ha ocurrido... Paga las cuotas. Y todos los partidos del mundo. Todos. Y las consecuencias. Todos desde que se fundó la política. Y muchas las consecuencias, ¿no? Sí, sí. Así que, ¿arrimadas entonces? Yo sí, sí. Porque yo creo que lo que le falta es un buen piso y ya que nos dejen paz. Bueno, pues entonces la vamos a enviar a Javier Ferrero, que es una zona extraordinaria de Madrid. No, ella queda muy bien y ahora con los niños, el marido, tal. Una zona donde puedes hacer compras perfectamente, donde puedes acudir a los mejores colegios de la capital y donde tienes las mejores casas, bueno, entre las mejores casas que puedes encontrar, ahí estás a promoción de Caledonian. Se hace el silencio cuando entras. Tiene también unas terrazas y unas vistas maravillosas a toda esa zona de Madrid, que es extraordinaria, Federico. Y, por supuesto, bueno, con todo lo que la ingeniería aplicada al domicilio, aplicado al hogar, bueno, pues tiene de beneficioso para nuestra vida, ¿no? La aerotermia, la geotermia, la domótica. Todo esto son cosas que nos hacen la vida más sencilla y más fácil. En Caledonian.es. Bueno, pues con la cela, Juanma Rodríguez, que el otro día empecé a ver el primer palo, por eso estoy terminando el documental de Netflix, y él promocionaba otro de dos españoles que han hecho sobre la monstruosa corrupción. Y, claro, Juanma, que tiene una memoria diabólica, quiero decir buena, Caos recordó que Villar ha sido casi 30 años el jefe de la Federación Española de Fútbol, la corrupción de los árbitros, el Villarato empieza con Villar, que ha sido vicepresidente de la UEFA y de la FIFA, y que era la mano derecha de Platini cuando Platini robó el Mundial a Estados Unidos, que le correspondía a Estados Unidos, se lo dio a Qatar por Sarkozy, que fue el jefe de toda la corrupción, que consiguió aviones de combate, que compró Qatar a Francia, que eran malos además, pero total ahí con las arenas que más da, compró el PSG para convertirlo en el club más importante del mundo, hasta que llega el Bernabéu. Y en las grandes firmas de lujo de Francia está Qatar, como gran accionista. Sin ninguna duda, está en todo, estuvo en el Barça, el Farsa este del golpe de Estado y tal, entonces Juanma hizo un recordatorio de todas las fechorías, también de Villar, también de la Federación Española, y ahora hay dos tipos, Rubiales y Tebas, que son dos pájaros del mismo, de distinto nido, uno es el socio de Rubiales, perdón, Rubiales es el socio de Piqué, y Tebas es el socio de Rubiales, no sé qué me da más rabia. Y ayer, ayer, me acordé de Juanma, que había visto el primer palo en YouTube, cuando veo que en el descanso, como van perdiendo, y no les ha importado en la vida el fútbol, va y se van, pero que se fue, que se vació el estadio, en el descanso, porque iba ganando Ecuador, que tampoco en Brasil. Partido inaugural. Partido inaugural. Pero jugó como si fuese Brasil, porque en frente no tenía nadie. Bueno, porque es que en frente, vamos, en frente le gana hasta el Zaragoza, que no le gana a nadie, pues le gana, se presenta a Qatar y gana a domicilio. Madre mía, pues bueno, para Juanma que hizo muy buen programa. Lucía Prieto. Muy buenos días, Federico. Es verdad, el paso de los años nos aporta experiencia, nos da seguridad, pero también nos osida, nos arruga en definitiva, nos envejece. Por eso es importante que entendamos el proceso de envejecimiento, para adelantarnos a él, prevenir algunos síntomas naturales del paso del tiempo, y esto pasa por conocer mejor qué es y cómo funciona el colágeno. Se trata de la proteína más extendida en nuestro organismo, en la piel, por supuesto, pero también en órganos vitales. Podríamos decir que es el tejido que sostiene lo que somos y su producción, y esto es lo importante, empieza a caer a partir de los 35 años. Por eso es importante la suplementación, que nos ayude a reforzar los mecanismos endógenos de producción de colágeno. La mejor, ya lo saben, con la cena antíox, es de mundo natural. Nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes, y sobre todo, la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas. Compruebenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000 o pregúntenos al farmacéutico o dietista. Si lo prefieren, también pueden teclear en su ordenador, tablet, cualquier dispositivo, www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural Bueno, en el corte inglés, yo en cuanto ya me he curado, ¿en qué estoy pensando? Pues en ir aquí, al Supercor, a por mi pan de Cádiz, porque además es Navidad en el corte inglés. Black y aunque fuera Red. También, ¿no? Pero vamos, siendo Black mejor, claro. Pues hasta el domingo 27, Black Friday total en el corte inglés con miles de ofertas y te voy a ir contando, por ejemplo, por departamentos. En el área de deportes hay sudaderas, pantalones, chándal de las marcas Adidas, Nike, Champion, Under Armour, Puma, John Smith, hasta el 40% de descuento. También, si te va la bicicleta, pues hay también 20% de descuento en todas las bicicletas de la marca B Pro. También para el hogar hay 40% en una selección de textil, de cama, baño y homenaje de mesa y decoración de la marca del corte inglés. También en muebles de cocina un 15% de descuento. En belleza hasta el 40% de descuento en fragancias de Armani, Paco Rabanne, Hugo Boss o Dolce Gabbana. Y en accesorios también hay una selección de bolsos y carteras Furla, Gués o Abachino al 30% de descuento. Solo hasta el 27 de noviembre, miles de ofertas en el Black Friday total del corte inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues muy bien. Vamos a hacer una pausa y luego si quieres hablamos de las encuestas. Bueno y además la última que sacó el debate que era... Bueno, la verdad es que hay que cogerlas con pinzas porque falta un año. Pero al mismo tiempo las encuestas siempre... Bueno, de Antonio Herrero que en paz descanse siempre decía lo mismo. Las encuestas son una porquería como el EGM. Pero hay que ver las tendencias. Y ahí, eso sí que hay que estudiarlo. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, sigue el tormentón en toda la península y en Baleares, Libra Canarias, porque está más abajo, pero alerta amarilla o naranja por viento, por rachas de viento muy fuerte en todas partes. Y además llueve y graniza y nieva, en fin, de todo. Normal. A todos los noviembre, ¿no? Bueno, es que como toda la vida. O sea... En fin, temperaturas. 14 de máxima en Madrid, 25 en las dos capitales canarias y la mínima, dos graditos, en Burgos, en Cuenca, en León y en Soria. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, ¿es posible también? En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, ¿cómo está la bolsa hoy, Luis Fernando? Pues, Federico, ha abierto con caídas, con la vista puesta en China y el incremento de casos de coronavirus, pero se ha dado la vuelta y se está anotando un ligerísimo 0,30%, pero está en verde, ha recuperado el nivel de los 8.100 puntos que perdió a principios del viernes, aunque cerró por encima de ese nivel, 8.154 puntos para el IBEX 35, que hoy también va a conocer los inversores el avance de la producción industrial en Estados Unidos y en Europa. Es decir, también puede esto mover un poco las cotizaciones en el día de hoy. Es difícil moverlos. Están todos ahí agazapados sin saber muy bien. Están ahí que no saben hacia dónde va a ir la cosa clara. Bueno, y esta mañana hemos visto un titular en cinco días. Es que estoy dándole vueltas, me lo dijiste. Eso presagia algo, ¿eh? Sí, bueno. Están tratando de encalomárselo ahora Antena 3, la ruina de prisa. Sí. Y ya parece que hay guerra civil en Antena 3, unos que lo quieren y otros que no lo quieren. Unos que quieren echar a Vicente Vallés y otros que no quieren echar a Vicente Vallés. En el fondo esa es toda la cuestión al final. Sí, bueno, pero en cinco días hoy contaban precisamente cómo los fondos europeos de toda la adjudicación que tenemos de los 69.000 millones adjudicados solo hay 8.000 ejecutados. Por eso me ha chocado. Digo, ¿estos están a favor o en contra de la...? A lo mejor es que hay quienes... ¡Eh! Que somos un periódico. Ah, mira. De vez en cuando los recuerdan por si alguien se acuerda y los compra. Oye, pero esa operación con Indra detrás ahora para encalomarle los 2.000 millones que debe en lugar de poner a la venta nosotros compraríamos una de las muchas cadenas que tiene Prisa. ¿Para qué quiere tantas cadenas la SER? Nosotros le compramos una cadena pero con garantía de que se va a emitir y luego nos la quitan no. Se la comprábamos nosotros no debemos nada podemos pedir un crédito y la pagamos pero eso no lo quieren vender es más han hecho una valoración de la SER disparatada como si no perdiera dinero lo pierde a chorros. Prisa tiene un patrimonio neto negativo de 500 millones como el Barça y deudas de 2.000 millones como el Barça como el Barça yo lo que no entiendo es como el fondo Amber tuvo un exceso yo creo que de soberbia no voy a decir intelectual sino de contabilidad de mal análisis porque ya se sabía que los números de Prisa eran inviables pero alguien le prometió al Gurgulian ha sido llegar al Zaragoza y el Zaragoza no gana ni contra 10 ni contra 10 en casa es el tercer equipo que tiene porque tiene el Millonarios de Bogotá que ya serán pobres y tiene otro otro en Francia que ahora no me recuerdo el nombre tiene 3 equipos sí sí también nos iban a dar grandes jugadores al Zaragoza estamos jugando con la vieja guardia y unos chicos de Huesca de 18 años pero yo quería aportaros un dato mira el valor de mercado que tiene el portal de anuncios inmobiliarios El Idealista es 1300 millones de euros 1300 millones de euros como os acordáis era la gran fuente de ingresos del ya que tenía 30 y tantas páginas de anuncios breves Bocento Unerisa Prisa A3 Media y Mediaset no llegan a valor mercado de 1000 millones es decir un portal inmobiliario de anuncios inmobiliarios vale más en el mercado que los 5 grandes grupos mediáticos de este país probablemente porque no se ha metido nunca en los medios no estaría arruinado la capitalización la política Sátil de Brisa de Brisa 200 y bueno y las de los otros 200 millones debe 1600 si no recuerdo mal tiene patrimonio neto menos 500 millones o sea una joyita bueno 2000 de ruina si es que es el Barça es que es clavao es que además es el mismo dibujo y siempre aparece un tío que es un palancas palanca es una fórmula que utilizan en inglés y tal y que parece que lo ha inventado la porta la porta es un jeta pero fundamentalmente el Barcelona es ya propiedad de Roures que lo ha comprado sin pagar que eso ya es el colmo o sea el Barcelona ahora ya va camino de ser una sociedad anónima para que la compren pero ya se lo han quedado y la única duda es quién va a ser el director general del dueño al que se lo encalomen si va a ser la porta o pique pero el dueño del Barça es Roures que además es el dueño del Bar y el dueño de los árbitros y el dueño de la Liga porque Tebas es un esclavo suyo o sea pero cabe más corrupción que que el dueño de un equipo sea el dueño de las retransmisiones de Qatar ¿de dónde aprendió todo eso? de Qatar la verruga de Arabia horrible así le llaman en Arabia la verruga de Arabia si tú sabes que el famoso Meca Medina el ave de Meca Medina también estuvo a punto de llevarse los arcos sí es que la historia no contada de ese gran contrato es que en un momento determinado el contrato el grupo español estaba muy bien posicionado y les advierten ojo que Sarcos os va a ganar os va a ganar la batalla entonces es cuando contratan a la ex mujer de aquel de Khashoggi que apareció no se acordáis una mujer muy atractiva que por lo visto era el testaferro de un príncipe árabe que cobraba ciento y pico millones ese era el que cobraba la mordida a día de hoy como la audiencia nacional se metió en el tema han dejado de pagarle la mitad y las empresas no están pagando ninguna estamos hablando de corrupción yo creo que a Sarcosier hay que llamarle Monsieur Katag porque había Monsieur Afrique que era el que corrompía a todos los incluyendo los diamantes de sangre de Bocasa ¿os acordáis? perdonaba a los caníbales y lo que fuera la antropofagia por eso con tal de que llegaran los diamantes pues Monsieur Katag es Sarcosier de presidente de la República a lo vista a lo vista y a lobo y a lobo a lo vista y a lobo bueno a ver en la encuesta del debate que salía le iba bastante bien en general a la derecha y sin embargo en las regionales no le va porque hay tres que son importantes Valencia Aragón La Rioja es más no es tan grande pero que están ahí ahí y de momento lo que sale es no eso puede coincidir puede ser vamos a mí tanto la gente de Target Point que es la empresa que nos hacen las encuestas para el debate como Narciso Michavila con el que también tuve la oportunidad de hablar me dicen que efectivamente que una cosa es el ánimo electoral para las generales y otra muy distinta municipales y autonómicas porque en las municipales y autonómicas funciona también mucho la persona es decir pero Michavila sin embargo no descartaba no descartaba hay más palabras textuales de él que el premio gordo para el PP en las próximas autonómicas sea Valencia que la ganase no así Aragón y dificultades tanto en Extremadura como en como en Castilla-La Mancha en Extremadura están casi empatados pero va a depender después de es que los candidatos los estabas comentando precisamente la clave de las elecciones en Aragón es el candidato ahora mismo Azcon todavía no ha decidido si quiere dar el paso o no es dejar el ayuntamiento e irse a la comunidad autónoma en el Partido Popular quieren que sea el candidato para el gobierno regional porque efectivamente además él concentra en la ciudad de Zaragoza donde vive creo que ya cerca del 55% de la gente de la región concentra 10 puntos de intención de voto por encima de lo que se sitúan las cifras que sitúa en la comunidad autónoma de Aragón es decir 10 puntos por encima en el ayuntamiento que en la comunidad entonces dependería de lo que quisiese hacer Azcon y todo ello Federico fíjate al hilo de la presentación de candidatos y la importancia que tienen como decía para las municipales autonómicas de Vox ya sabes que el otro día aquí Santiago Abascal dijo que la presentación de sus candidatos iba a ser inminente que lo iban a hacer bueno me llegan ahora acaba de publicar Libertad Digital dos encuestas de extrema izquierda que coinciden a grandes rasgos también con la del debate la de la sexta y la del diario del Nachete pero el diario le da bajada al Partido Popular pero sube Vox es decir si es igual porque lo que se mantiene muy fuerte es Vox y sube Unidas Podemos y también en la sexta lo que Vox pierde tres décimas pero se queda en el 15 con 8% que eso es una barbaridad están por encima de los 50 escaños ahora mismo con el 15 de Vox y el 30 del PP ganan las elecciones ese es también el otro de los análisis que me hacía Michavila el otro día me decía que el gran error que está cometiendo algunos analistas de la izquierda es que se centran solamente en el porcentaje del PP y se olvidan que Vox él me dijo a veces que llegaba incluso a veces en algunos como tú dices son termómetros del momento que llegaba a veces a 18% mira en la capital Madrid si tuvieran un candidato bueno porque Ortega tendrá mérito pero como candidato no es bueno en la capital Madrid Vox estaba subiendo hasta el punto de que estaba por encima del PP cuando la crisis de Casado pero muy por encima del PP o sea no es que por poco el sorpaso dichoso no, no, no le sacaba como 5 puntos ya claro llegó Ayuso y arrambló pero el 1 de enero empieza Madrid Central y empiezan las multas y en las encuestas así la última favorable que es la que sacó que hay diario solamente formaba gobierno con Vox y con Ciudadanos o sea dando por hecho que se presentaba y que sacaba cuatro concejales que parece mucho sacar pero el problema es que así como la Comunidad de Madrid pues la Comunidad de Madrid es Ayuso pero el Ayuntamiento no está tan claro y se pueden pegar un susto ahí por llevarle la contraria a los votantes que manía tienen o sea es como lo de Inés es que no eran de Ciudadanos y los votantes tampoco la prueba es que ya nos votan y por falta de una promesa electoral también es que ese es el punto incumplir promesas pero esa promesa en concreto que era acabar con el Madrid Central de Carmena y tenía razón es que encima lo explicó como es abogado del Estado no de Secano sino del Estado que decía Mariano pues el tío lo explicó vamos a ver lo que no podemos es haber cerrado haber cubierto la M30 y haber roto esa especie de Madrid Sur Madrid Norte y ahora lo hacemos de hecho que en la práctica estamos diciendo que el Sur y lo que no es el Sur no pueden entrar a Madrid al centro de Madrid que es lo que lo fundamental de Madrid que está todo pegado no es como Londres que hay 60 kilómetros de Londres Madrid la ventaja que tiene es que está muy unido tú prohíbes y por qué tiene que ser uno rico para comprarse un maldito coche eléctrico pero por qué si además la gasolina contamina ahora menos de la décima parte de lo que contaminaba hace 20 años pero eso que acabas de decir es un poco el discurso que el otro día pretendía hacer feijó va en esa línea claro pero él no lo explicó bien quizá no era el día adecuado para hacerlo sí que estaba en un foro automovilístico y demás pero él iba en esa línea el eléctrico no es la única solución lo que pasa es que él halagó los oídos del foro igual que cuando va a Barcelona halaga los oídos de Godó porque no sabe que Godó es sordo o sea ese es un problema que tiene feijó que es que no conoce España feijó ha estado con cuatro mayorías absolutas en el reino de Galicia que no es de los huevos era del PP bueno entonces la historia de los coches es para no hablar de la moción de censura lo que él piensa que no es lo mismo que lo que él dice lo que él piensa es que esto de la ecología acaba con la economía cosa que es rigurosamente cierta pero mientras todos los países mienten y entonces Alemania está quemando más carbón que nunca Austria ha revierto todas las minas de carbón Francia está haciendo el doble de nucleares y nos vende electricidad pero mientras tanto nos la compra más barata porque somos así nosotros primamos la electricidad que nos compra Francia nosotros hemos cerrado las centrales de carbón hombre pero la clave la clave está en los combustibles o sea tú no tienes por qué admitir que la gasolina es mala ni el diésel es malo al revés sin diésel y sin gasolina no hay economía y el que diga lo contrario miente y para para contaminación el coche eléctrico lo más contaminante que existe y después los molinillos malditos y es que además se ignora y sobre todo en España que hizo importantes avances en ese sentido la innovación que en este país se ha desarrollado alrededor del diésel y alrededor de la gasolina porque España se convirtió en un fabricante de coches diésel de muchísima calidad por eso exportaba tanto claro y muy respetuoso y esto de la electrificación es una imposición política otra vez es una imposición a la industria y la industria es un poco víctima de todo hasta corriente pero tampoco ha sabido defenderse eso es correcto porque casi todos los grandes empresas de coches tienen de accionistas a los delibes y están todo el puñetero día haciendo propaganda del planeta ¿qué planeta? parece que sea el planeta Venus fijaos una consecuencia de todo lo que se está conociendo hoy es noticia por ejemplo en el correo la reactivación de 23 minicentrales hidroeléctricas en Vizcaya debido a la crisis y que estaban paradas ellos sí pueden pero en Extremadura no pueden explotar las famosas presas que estaban desactivadas en los ríos están aprovechando los recursos aquí el gobierno central está tirando por las presas que hay porque Podemos dice que como las hizo Franco sí pues Franco también las hizo en Vizcaya y hay que ver cómo las haces y es natural pero ¿dónde empieza Iberdrola? o sea pues si es que vienen de ahí hombre claro y además si tú lo ves y Fenosa hidroeléctrica del Cantábrico pero hombre si es que son los sitios naturales donde hay agua y saltos de agua pues se crea electricidad Fenosa se nace precisamente allí en Chantada en el centro de Lugo utilizando el miño y el salto de agua enorme que hay allí donde la FG es Francisco González entre otros muchos Chantada produce es increíble en sitios eso es como Cuba escritores que produce a multiplena Chantada también el presidente de Otusa Chantada es una tierra de gente traducido a castellano sería clavada 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 o sea lo clavan no no chantada chantar clavar 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 por eso digo que es clavado es que lo ha clavado bueno Nuguela Nuguela Federico los candidatos tienen que tener buen cabello todavía están a tiempo el otro día vi que yo no sé si es que se ha dado Nuguela pero le vi bien bien tratado el pelo a Feijo que últimamente yo digo este hombre no tal pero no no lo vi además como hay que ver que es encenital y no no ya hay pelo no pues hay muchos candidatos que necesitan sí pero hay gente que se lo cuida mal sí no no o que lo que tú dices o que el plano que se recoge no es el no nos está diciendo toda la verdad el plano el plano cenital aquí tenemos unos planos aquí no se libra aquí no hay trampa aquí no hay trampa luego bueno pues Nuguela y además tienen meses por delante pueden acudir a su farmacia comprarse el Nuguela el champú el clásico el de toda la vida el super premiadísimo o también las ampollas anticaídas o el silver el silver por ejemplo Feijo puede ponerse el silver porque tiene alguna cana es natural pero que no sea amarillenta que sea plateada que eso queda fatal bueno hoy nos vamos a ir a la línea de la concepción a la farmacia Torres Quevedo en Cádiz que bonito verdad allí tienen todos los productos de Nuguela fíjate que bonito suena el español la línea de la concepción maravilla farmacia Torres Quevedo que era un genio sí sí y sí suena muy bien bueno vamos a ver y los oyentes por dónde van hoy preguntábamos esta mañana si piensan los oyentes que esta crisis a raíz de la ley del solo sí es sí iba a terminar por romper a Podemos y Yolanda Díaz y lo podemos resumir tirando de referenero español que es lo más sabio que hay y es por el interés que quiero a Andrés tal cual de modo que una parte y la otra terminarán haciendo lo que más les convenga según se vayan acercando las elecciones les escuchamos tras la pausa es la mañana de Federico es radio o sea que no creen que haya una cuestión moral en el gobierno de coalición nada ni en el gobierno ni dentro de la propia coalición entre Podemos y Yolanda Díaz así que vamos a escuchar qué opinan al respecto pero después hay otro asunto que ha despertado también mucho interés en nuestro audio Whatsapp y es el mundial de Qatar romper la alianza no creo que la rompa lo que sí se pondrá de perfil para intentar sacar el máximo rédito posible Yolanda Díaz sobre Podemos esta ley del sí o sí la verdad es que no creo que rompa la alianza entre Podemos y Yolanda Díaz porque hacen lo que a ellos les interesa y esta gente no da puntada sin hilo yo no sé si la alianza entre Podemos y Yolanda Díaz se romperá o no se romperá lo que sí deseo es que a veces se matan entre ellos La crisis del sí o sí que no es tal crisis es una barbaridad de las muchas que cometen estos de Podemos que no tienen ni idea de nada desde luego no romperá la alianza que tiene la coalición que tienen el PSOE y Podemos y es así porque ni los unos ni los otros tienen a dónde ir y les gusta mucho el coche oficial la mamandurria Me recuerda al expresidente boliviano el más ignorante de mi país este decía a propósito de fallos judiciales cuando algún jurista me dice Evo te estás equivocando jurídicamente eso que estás haciendo es ilegal bueno yo le meto por más ilegal que sea después les digo a los abogados si es ilegal legalicen ustedes para que han estudiado y así transgrediendo leyes de la constitución y normas judiciales ha gobernado 14 años señor Infantino Europa se tiene que avergonzar de la filosofía griega del derecho romano del cristianismo de las catedrales del renacimiento del descubrimiento del nuevo mundo de los descubrimientos científicos de la penicilina de la estretomicina de la revolución industrial de los derechos humanos es usted canalla lo del mundial de fútbol de Qatar es una vergüenza como una vergüenza es que las distintas federaciones de fútbol de los distintos países que han prestado sus selecciones hayan asistido a esa basura el mundial de Qatar tiene un buen nombre el mundial de Qatar Qatar que lo cata la FIFA lo ha catao cuánto ha catao la FIFA no lo sabemos pero cuánto han catao algo habrán catao hombre yo habría puesto en la inauguración como ejemplo a seguir y ejemplo de me lo llevo en el césped a Rubi y Jerry bueno Morgan Freeman también se lo ha llevado crudo y Beckham me decías cuánto ha cobrado el guapo Beckham 10 millones de libras ¿y por qué? bueno pues por ser representante oficial el otro día lo comentaba Paco Rossell y yo estaba fascinada con el último bueno la última serie documental protagonizada por Beckham que rescata digamos de la pobreza a niños del East London de donde él procede de la liga en la que él jugaba y claro le ves tan buena persona siempre con las causas más justas ayudando a los más necesitados y luego me enteré de lo de Catar porque lo dijo Paco sí pero roban por una buena causa luego es como el padre como el padre sí es robar a los ricos para dárselo a los ricos para hacerse uno rico y ya no pero era al revés no 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 todo es mentira pero pero qué es el comunismo el comunismo es robarle todo a todos ¿qué han hecho los de Catar? han robado el fútbol y están demostrando que lo han robado y como ya es suyo van y se van a mitad en el descanso se fueron 50.000 personas abandonaron el estadio no ha habido un caso en la historia nada o sea nunca ahora en el documental de Netflix lo que aparece es como la clave es Francia la gran corruptora de África es también Sarkozy en persona el que con el emir de Catar con alguno de los cien mil emires de esa familia de Sacamantecas que son además déspotas malhablados feos más que pegarle a un padre y que bueno viste al Kelafi cuando perdió en Madrid como todos que cayeron en Madrid que llegó pegando coces en la puerta de los árbitros oye que no lo han expulsado y lo que hace Sarkozy es comprar al mismo tiempo no hacer que paguen con el dinero de Catar que compren el PSG para convertirlo en el primer club del mundo luego que les compren no sé cuántos aviones de combate que por supuesto los compraron y los pagaron y a cambio él le dijo a Platini y Platini a Villar Europa va a votar en contra de Estados Unidos que era lo que quería Blatter por pura lógica Blatter fue la víctima bueno víctima por una vez porque en realidad él siempre se dedicó a lo mismo de Platini a lo mismo pero es que Blatter le había vendido ya el mundial anterior que era para Inglaterra se lo había vendido a Putin y tú ves cuando le conceden el mundial a Rusia quien está en primera fila Abramovich el del Chelsea que era un testaferro es un testaferro de Putin ahora ha huido ha liquidado el Chelsea y ha huido ahí está en primera fila y quienes se hacen eso Platini Sarkozy Villar que era el vicepresidente y de pronto de la noche a la mañana la UFA decide que es mucho mejor para el fútbol que en lugar de Estados Unidos país que ponía todos los estadios sabidos y por haber un desarrollo enorme del fútbol femenino desde Miejan un mercado brutal y además 40 millones de hispanos que respiran fútbol bueno pues Qatar que es una verruga en Arabia ¿por qué? porque se lo pagan se lo paga Sarkozy y Sarkozy hace una derrama oye y todos a callar y cuando llega lo de Qatar no habían pensado que es que en verano hay 48 grados han muerto entre 7.000 y 8.000 personas por las condiciones laborales de esclavitud los que han sobrevivido son los que van disfrazados de españoles de italianos o de alemanes por supuesto no sé saber ni español ni alemán ni italiano ni nada que además los ves y dices chicos los alemanes que moros se han vuelto todos o sea porque hasta había el del bombo Manolo el del bombo pero Berchon pero hablaban de Casillas Casillas aquí conoces del equipo a Casillas que fascinación por la tiranía que fascinación la FIFA por la tiranía y por el dinero sucio de los tiranos es una cosa increíble yo veo una olimpiada y pienso en Hitler siempre siempre si no en Stalin ¿por qué? porque está hecho para las tiranías es que está hecho para eso son espectáculos de luz y sonido donde te quedas al helado no sin sentido crítico y tal y cual bueno en fin me voy al corte inglés que es mucho más consolador porque hay tantas ofertas que no me va a dar tiempo sino a contártelas todas Black Friday total del corte inglés hasta el día 23 con las ofertas increíbles en moda zapatería y lencería y si compras en la app usando el método que quieras de pago o la tarjeta del corte inglés hay hasta un 40% de descuento en marcas como Desigual Guess Veromoda Jack and Jones Lee Dona Cara New York Charanga Name it Woman el corte inglés Dim Gemma pueden estar aquí toda la mañana también es el momento para estrenar calzado por ejemplo en zapatería de mujer Clarks y Geox 20% de descuento zapatería de hombres también Callahan Levis Martinelli Panama Jack en zapatería infantil Agatha Roy de la Prada Chica Converse Skechers Geos Josepo Hunter Hook Lacoste un montón de marcas y además 25% de regalo para tus próximas compras del sábado 26 al lunes 28 superiores a 50 euros en moda, lencería y zapatería pueden consultar las condiciones de la promoción y las marcas participantes Black Friday del corte inglés Bueno que estás haciendo tu bodeguita Sí yo estoy haciendo ya mi bodeguita el balduero no nos puede faltar Federico lo tenemos entre los mejores vinos del mundo así que hay que darse prisa para hacer el pedido tenemos el de 12 años los 7 magníficos y el de 6 años que 6 son chilenos y el otro es el balduero yo creo que se ha excedido se ha excedido se ha excedido ¿de casa aquí en Madrid? otra vez Sí, me han dicho que ha vuelto Sí, ha vuelto ha vuelto aquí quieren ver a su ayudante este mediodía tiene un club de fans por el ayudante el ayudante que es impresionante pues que has estado hoy en el debate pues darle muchos recuerdos estuvo realmente bien aquí sí, estuvo muy bien explicó muy bien la dictadura de Allende etcétera y un moderado la primera vez que yo veo a alguien explicarlo pues los chilenos son tan discretos tan discretos que a veces casi ni se quejan pero esto lo explicó realmente bien a la que tuvo éxito aquí en los pasillos fue el ayudante bueno pues nada saludos al señor y al ayudante también por supuesto valdueroencasa.com las ciendas del corte inglés y el 600-600-040 el otro día vi yo por cierto un partido de fútbol del cocoloco se llama o colocolo algo así que es el ganador de la liga en Chile con el Betis son un clásico tremendos también estos son si si meten la pierna pero vamos que da gusto y el bueno es el España no pero este es el ganador de la liga colocolo es un clásico yo tengo la camiseta del España que es la camiseta roja con la selección española equipo de primera división muy bueno en Buenos Aires también está el deportivo español o algo así que también es camiseta roja en Buenos Aires han llegado al extremo de que ahora dicen que se ha muerto Ebede Bonofini en lugar de celebrarlo como Zoe Valdés pues dice que van a hacer tres días de luto con tal de no trabajar pero llegan tarde porque ya los intendentes de varias provincias habían dicho que con eso del mundial que tres días de asueto dice pero vamos a ver o sea es alucinante 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 un nivel de paro brutal que tiene una economía sumergida que ya es la mitad de la economía pero que tiene cada argentino que trabaja en blanco tiene que sustentar a dos claro a dos si es que es imposible en La Nación Más hicieron hace poco un reportaje preguntando a niños de 8 años de entre 8 y 10 años que era la inflación y te lo sabían explicar perfectamente además con todo tipo de ejemplos como lo hacían en su casa como en su casa era alucinante como niños tan pequeños pueden hablar de cosas que hablamos normalmente los adultos claro porque van con los como antiguamente uno de los trabajos cuando la primera gran crisis la hiper que llaman ahí la hiperinflación que había gente que vivía cambiando los cifras efectivamente los precios pero por ejemplo si tú literalmente 40 años tú pagas por ejemplo con tu tarjeta vas a Buenos Aires y quieres comprar para tus niños dos camisetas del River Play o del Boca Juniors pagas con la tarjeta cuando vienes aquí has pagado 400 euros es una barbaridad sin embargo te llevas el fajo y pagas 10 euros pero es así pues esto te lo explicaban niños muy pequeños no es el fajo muy pequeños ahora han hecho una cosa que era lo que llaman precios cuidados han decidido que 1500 productos van a tener un precio fijo ha sido al lanzarlo y por supuesto el mercado negro se ha duplicado y Holanda Díaz exactamente lo mismo pero tú fíjate el detalle que tiene Cristina Kirchner que llama precios cuidados el último que cuidó fue al fiscal Nisman lo cuidó definitivamente el Alberto Fernández cuando el nuevo fiscal apuntó hacia la corrupción de Cristina Kirchner el Alberto Fernández dijo en un programa de televisión que más o menos vino a decir que tenga cuidado porque le va a pasar lo mismo no se vaya a suicidar espero que no tenga la tentación de suicidarse además es un régimen en cierto sentido muy sofisticado porque esa lógica de 1-2 de tener a dependientes del Estado asegura electoralmente claro los planes cuanto más miserables más dependen claro pero es que aquí tenemos la idea de que la izquierda es buena no la izquierda es mala la prueba que es mala es que quiere que en lugar de depender de uno mismo dependa del Estado para depender de ellos no lo entienden aquí es que no lo entienden no sé y el año que viene enfrentan elecciones ya veremos a ver cómo va el asunto porque bueno hombre ahí la única ventaja es que abren otra puede ser este mes ya pueden condenar a Cristina Kirchner entonces ella va a ir de senadora para tener fueros desde que finalice el año pero antes esa un de la Argentina aquel amago de asesinato que tal es un montaje un montaje es un chiste eso llevaban las balas de marlasca faltó la navajita platea se llaman los copitos porque vendían copitos de azúcar mira es una cosa en fin vamos a hacer una pausita que nos cuente Vanessa el último y luego Isabel González que tengo ganas no está Daniel Muñoz hoy con nosotros con la última hora y luego Isabel y luego Isabel porque claro quiero saber qué es lo que está pasando bueno la verdad es que lo sé porque lo he visto en Youtube así los veo es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos y señores Daniel Muñoz esa ovación es de Sánchez bueno puede ser puede ser no podemos descartar no hay no hay posibilidad de aplauso a Sánchez que no provenga de Sánchez está interviniendo hasta ahora en la asamblea parlamentaria de la OTAN que acoge Madrid y en paralelo te cuento que su gobierno va a abrir expediente sancionador a quienes se manifestaron este domingo con motivo del 20N ha solicitado el ministerio de presidencia que dirige Félix Bolaños a todas las delegadas declaraciones de gobierno los vídeos atestados y pruebas que puedan acreditar dice el enaltecimiento de la dictadura y las conductas contrarias a la ley de memoria democrática se refiere a por ejemplo a Durruti la dictadura comunista de Durruti ¿no? es que a lo mejor él no lo sabe porque Félix Todo no lo sabe pero el mismo 20N murió Durruti fue fusilado José Antonio por cierto con clamorosa ilegalidad y luego además murió Franco y Javier Pradera lo ha repasado Santiago ¿sí? sí o sea pero se ha vuelto loco Bolaños se ha vuelto loco yo lo entiendo porque él sabe que el próximo es él entonces claro estás al lado de un psicópata y sabes que se te va a comer porque es antropófago y tú estás sirviéndole oye pero es una reacción la mostaza el cuchillo puede ser es que Ábalos hizo algo parecido es que le pasó igual fue las maletas ¿os acordáis de las maletas de Delsen? bueno pues esta es la orden que ha dado en un lunes donde vamos a seguir hablando de la ley del solo sí y sí aparte el de interior no era un tal Marlaska Marlaska sí y la de justicia no es una tal lobo sí pero no tenemos noticias de ella no tenemos noticias entonces que hace ¿qué pasa? que es presidente en funciones ya volanos bueno vamos a ver si se pronuncia a lo largo del día de hoy si se van a pronunciar nuevamente Ángela Rodríguez Pan y Victoria Rosel porque han convocado una rueda de prensa a la una de la tarde para abordar entre otros asuntos la situación así lo presentan de la violencia machista en España y las políticas que se están llevando a cabo o sea no dimitir no 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 tiene pinta no tiene pinta ah pues está muy bien porque ahí saldrán unas cuantas querellas a ver a cuántos jueces insultan y en la Comunidad de Madrid ya está en marcha desde las 8 de esta mañana la huelga en atención primaria así que vamos a acercarnos hasta los centros de salud para ver cómo se está viviendo vamos a comprobarlo de primera mano Sergio Heras ¿qué tal? Buenos días Buenos días estamos en el centro de salud de Goya uno de entre los cuales cerca de 5.000 médicos y pediatras de atención primaria en la Comunidad de Madrid están llamados a una huelga indefinida convocada por el sindicato AMIT desde el día de hoy para denunciar una situación que califican como crítica a partir de las 11 de la mañana está prevista también una concentración frente a la gerencia de atención primaria en la Comunidad de Madrid ante esto la consejería ha dejado en manos del comité de huelga el establecimiento de los servicios mínimos en función de lo que consideran necesario para secundar el parón con dos médicos y un pediatra en los centros con cuatro facultativos o un médico y un pediatra en los que tengan menos de cuatro cada la situación a la pregunta que hemos hecho de si los pacientes lo están notando desde luego en estas primeras horas de la mañana no es así y aseguran que de momento hay normalidad ¿hoy hay huelga de atención primaria? No ¿tú no lo has notado hoy como tal ¿has tenido algún retraso en la consulta? La verdad es que no es más rápido por eso No sé de qué se quejan porque no han estado atendiendo a los pacientes durante toda la pandemia todo a base de llamadas y no sé de qué se quejan Y como he venido y tampoco tengo retrasos ni ¿sabes lo que te digo? Pues tampoco noto la huelga porque es que a veces que funciona muy bien entonces a lo mejor es por zonas de Madrid o por este ambulatorio en concreto funcionando el centro de salud funciona bastante bien O sea, usted como tal no le ha llegado a afectar en ningún retraso No, no vengo demasiado cuando lo necesito y nunca he tenido graves problemas Destacar también que muchos de los preguntados no conocían que hubiera una huelga de atención primaria a partir de hoy La situación parece estancada por el momento La organización sindical reclama a la consejería que se siente a negociar un verdadero plan para abordar la situación después de la primera reunión que se llevó a cabo el pasado viernes donde las partes señalaron que las posturas por el momento se encontraban muy alejadas Gracias Sergio Bueno, y un asunto más no salimos de Madrid porque estamos pendientes de dos reyertas que han tenido lugar en las últimas horas una en el metro de las Tablas cuatro detenidos Federico por asestar hasta cinco puñaladas a un joven de 19 años de nacionalidad española y otra esta madrugada en Villaverde heridos graves dos jóvenes en este caso sudamericanos de 19 y 25 años la policía está buscando a los agresores y las autoridades sospechan que ambos enfrentamientos están relacionados con bandas latinas reaccionaba hace tan solo unos minutos Rocío Monasterio la líder de Vox en Madrid a través de Twitter señalando que sin seguridad no hay libertad Cosa rigurosamente cierta Bueno, vamos a ver Isabel González Vamos a la tarea de la teórica rosa porque hay muchos temas Bueno, ha sido un fin de semana muy Ana María Aldón todo hay que decirlo Federico empezó el viernes con ese saludo que le hizo Rocío Carrasco no olvidemos que Rocío Carrasco Dilo tú porque es que si lo digo yo me ponen una querella Es que perdón N la llamó Chochete Hola Chochete es que está obsesionada esta mujer con todo lo que tiene que ver con el nacimiento de los niños Dice porque ella le dice a otra que ha tenido una niña que no tiene ¿Pero por qué se llaman así? Yo qué sé siempre tiene perdón otra vez el coño en la boca es que siempre está con el rollo no tiene coño dice que la otra que ha tenido una niña que poquito fina es una niña que ha estudiado en colegios privados bueno que los colegios privados no tienen nada que ver con la educación una niña que no ha terminado el bachillerato a pesar de haber nacido rica y que a los 17 años con los padres de rodillas no te vayas se escapó de tenerse un guardia civil tiene una boca que vamos no voy a decir el cuerpo militar pero en fin el caso es que coincidieron en el programa ese de Sálvame que por cierto se ha derrumbado en audiencia y se saludaron como si se conocían se conocen de toda la vida pero como si fueran amigas de toda la vida y no olvidemos que Rocío Carrasco está en los tribunales peleando con Ortega Cano y que le ha llamado maltratador durante un año y pico entonces toda la banda luego al día siguiente lloraba al don porque que horrorosa estaba al don horrorosa las dos horrorosa las dos que Rocío Carrasco es horrorosa parecía una película de Almodóvar pero la otra que a veces disimula un poco está cada día más horrenda parecía la escena de mujeres al borde de un ataque de nervios cuando va en la moto y tiene así todo el pelo hacia atrás y es verdad que maravilla a mí me parece siempre el carnaval de Tenerife con las rocas disfrazadas bueno de hecho Kiko se cayó porque llevaba unas alzas y se pegó el costalazo pero si es que todo el mundo cae y acaba lesionado gravemente herido en ese bueno ¿cuál fue el último que se rompió también? la que se la del cable ay no alba Carrillo alba Carrillo también se ha roto no sé que se ha roto el radio el brazo sí y ahora Kiko Hernández pero si es que no queda excepto Jorge Javier porque como es la maldición a él no le afecta pero está roto por dentro claro bueno que al día siguiente Ana María Aldón se sienta ahí en el programa en el que colabora en fiesta y le dicen le ponen un audio a Ortega Cano diciendo no no voy a entrar a felicitarla por su cumpleaños y ella se viene abajo porque se da cuenta que se están divorciando digo ahora te das cuenta después de varias portadas 75 bueno es que son lloros sin lágrimas tampoco nos engañemos pero bueno y luego hay que hablar de nosotros los alba porque ayer se conmemoró el octavo aniversario del fallecimiento de doña Cayetana y quien acudió a esa misa tradicional es el viudo no no ni siquiera nadie solo Cayetano el viudo está con COVID el hermano está con gripe A el otro no se le espera el padre Ángel no es no es que es el padre Sánchez Dalp el de esta familia acuérdate que el padre Ángel yo creo que intentó arrimar el ascoa pero no es de la no es de ese no es de esa pandilla no me han dado le calaron me han dado que hay un libro denunciando todas las fechorías del padre Ángel y como no lo conocemos pues porque no lo conocíamos porque es un libro que salió en Galicia que lo ha sacado un señor jubilado mira con el notario jubilado también gallego saqué yo medio libro de la vuelta al comunismo que dedicó cuando estás jubilado y eres notario y sabes mucho pues puedes ponerte a investigar y tienes tiempo por delante pues este ha investigado las fechorías del joven padre Ángel y quizá le dimos la idea aquí en Libertad Digital no no pero cuando salió aquella formación en cuanto lo tenga lo daré en píldoras bueno porque después de Morgan Freeman el tío que peor me cae que va de bueno por la vida es el padre Ángel acuérdate de lo que hizo en el funeral de Jesús Mariñas que se apropió del texto que habían escrito para el padre que tenía que oficiar la misa llegó y dijo no, no, no ya me encargo yo ya me encargo yo es un salteador ya bueno ahí la verdad que no estuvo muy acertado no, nunca nunca pero tú crees que es normal que un tío vaya disfrazado con una bufanda roja en verano que sujeta bueno vamos a la crónica rosa que también hay que hablar Antonio Canales que ya ha contado lo que ganó desde que estuvo superviviente si es que ahora yo entiendo por qué toda esta gente se expone a que les insulten vapuleen maquillen transformen y pisoteen un millón y pico de euros Federico sí, pero ahora les pagan la décima parte bueno pero que no que no que fue en 2021 cuando él fue que me dices sí, sí, sí Canales estuvo en 2021 no habrá exagerado a ver, Canales yo creo que se exagera pero si le han pagado la mitad ya me parece mucho pero es que yo creo que hay faltado sobrancero el bailador yo creo que el sobrancero no me lo puedo creer un millón de euros un millón de euros yo sí me lo creo puede ser sí, sí, sí puede ser ¿cuánto cobra esta gente cada vez que va a conceder una entrevista? cuatro millones no, no, no Rosito cuatro millones nos dijeron acuérdate por hacer el docudrama sí, pero aunque fueran dos pasa por Hacienda pero lleva dos años y Canales tiene su caché también o sea, es un personaje y no consigo averiguar si lo de Pedro Carrasco es realidad o fix bueno, realidad si va a ser una serie o va a ser un docudrama ya te digo yo lo que va a ser nada porque no estará Basile estará en la mitad en el banquillo y para Jorge Javier seguramente se meterá monja o actor no, actor lo dudo porque después de su éxito como dramaturgo el drama sería todavía más grave o sea ¿quién viene hoy a la hoy están los del SICAP están Bea y está Dani bueno, no están todos Dani Carlos ve a Cortázar y Carlos Pérez Jimeno pues Carlos lleva una hebilla charra así con botas no, no a lo mejor si no le miran los pies lo que han faltado es los invitados o sea Albano se largó porque tenía un deluxe Marta Robles porque tenía una emergencia familiar o sea ha sido el éxodo más absoluto nadie quiere oler a caballo lo entiendo es la mañana de Federico es radio Universidad Pérez Jimeno que debe ser en el ônibus que armadura es algo un oj . Gracias.